¡Comba, venga, para que hable, venga! ¡Adiós! ¿Qué estás llamando para chile? ¡Espera que no está ahí! ¡Es nudo, ayúdame! ¡No, no, espérate, espérate! ¡Es la luz, güey! Dime, ¿cuál está haciendo usted de aquí? La situación de nosotros es que da pena, da pena y látima es llevar a un síndico como este, un sartrero, porque ese es un sinvergüenza. Nosotros queréis, él nos prometió a nosotros para la campaña que este puente no lo iba a hacer. Y mira la situación, mira, hoy es un toque de queda, no podemos dormir, porque si sigue la lluvia no podemos dormir. Y nosotros queremos que él se sede la vuelta por este lado, para que venga a ver. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Locajuelen. Locajuelen en la calle México. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Que hay una problemática grande con ese puente que... Dime, ¿cuál está haciendo ustedes aquí en la México con este puente? Que cada vez que llueve hay problemas con las casas de por ahí abajo, mano. ¿Qué tiempo tienen ustedes? No me dicen que no voy a cruzar por aquí cuando llueve, porque es una presión muy grande que tiene esto. ¿Y el síndico qué le dice a ustedes? El síndico promete que viene a arreglarlo, y ni a detapar lo que viene. Porque ganó Manunca vuelta a aparecer por ese lado. Sí. ¿El nombre es tuyo, cómo es? ¿Eh? ¿El nombre es tuyo? El more me dicen que no está huyendo. ¡Compas! Ah, el compas le quiere hablar. ¡Ve, déjalo pasar el... ¡Cole! Mira, mira, mira... Espoca allá para que tú veas. ¡Eh, pero ahí está! ¡En donde, en donde, en donde! ¡Mae, colmado allí, vea! Hay colmado allí. ¡Chien! ¡Eh, qué me cobraste él! ¿Eh? ¿Eso sonríe es mío? ¡Gracias!